¿Cómo vivir con diabetes es aprender a vivir de otra manera como hemos estado viviendo hasta el momento del debut? Es decir, con el fin de normalizar tu vida y la de tu familia, es necesario llevar un buen control de la diabetes, de educación diabetológica, hábitos de vida saludables y, sobre todo, es muy importante ser fiel al tratamiento. Es un punto importante de apoyo emocional, donde se pueden compartir experiencias de personas que ya han pasado por esa situación. Es también importante a nivel de formación y de educación diabetológica. Las nuevas tecnologías han supuesto unos beneficios muy grandes a las personas con diabetes y a las familias. En Melilla hace 12, 13 años no se ponían bombas de insulina. Esto es una revolución, ha sido un gran avance. El acceso a las nuevas tecnologías supone un plano de igualdad entre todas las personas con diabetes. Ha habido grandes avances en diabetes, desde la insulina, las bombas de insulina, los fármacos, personal de formación, con formación diabetológica, asociacionismo, pero el gran avance está aún por llegar y es la curación de la diabetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!